Y para aquellos en sus casas que están entusados, que sufren mal de amores, les tenemos la cura, la Carrangoterapia, a cargo de San Miguel. Llegó diciembre. Llegó diciembre con su alegría y con esta cura para el alma, para el mal de amores. Ok, sí, mira, bueno, felices de estar una vez con ustedes, llevamos tiempito de no estar con los medios, justamente porque estábamos alistando un álbum completamente inédito y traemos como objetivo principal El Buen Mozo, que es una canción que invita a la gente a la Carrangoterapia. La Carrangoterapia no es otra cosa que el ejercicio por el cual se sacan los males de amor, se sacan las malas rachas, los malos pensamientos, lo que está pasando, por medio de mucha música carranguera, que es un género musical. Y el baile. Claro, que es un género musical que pone baile, pero que hace muchos años dejó de ser de Boyacá para convertirse en un género, por fortuna, de todos los colombianos. Entonces, les traemos la Carrangoterapia de San Miguelito, con eso regresamos. Y ustedes los tres son de Tunja. Así es, somos orgullosamente. Son hermanos. De Tunja, Boyacá, Colombia, su merced. Bueno, Efra, que ese fue el mayor, él es el que habla siempre, el que se hace en el centro. El que nunca estrenan soy yo, el de la mitad, el sándwich, el pecho es el menor. Sí, sí. Entonces, decidimos en esta producción titulada Atrevido, precisamente porque es un disco completamente inédito, es un disco donde tratamos de plasmar lo que a nosotros nos pasa. A nosotros también nos ponen los cachos, también nos entusamos. También la pasamos súper bien. Y bueno, Efra, Atrevido, porque se quiso cortar el cabello, también lo tenía como nosotros. Lo quiso donar una fundación de mujeres enfermas con cáncer en Cali. Saludo para todos ellos. Entonces, adiós cabello, adiós sombrero. Fercho, pues obviamente también se pone aquí como compositor en este disco. Y es una producción importante del maestro Luis Ángel Papa Pastor y toda la banda de la provincia del maestro Carlos Vídez, que pues puso su granito de arena en San Miguelito. Claro, dices, Beatriz, el primer disco inédito de ellos, porque anteriormente tenían otros discos, pero con covers. Como covers. Sí, mira, nos habíamos caracterizado siempre por hacer covers o traer esos grandes tesoros de la música popular y traérsela y ponérsela a los jóvenes. Sin embargo, nos dimos cuenta que había que evolucionar un poco en pro del género. Hicimos un álbum, el Papa Pastor, que es el productor, como dijo Evin, alzó primero que todo la mano e hizo de este disco una obra de arte maravillosa. Y pues bueno, le estamos mostrando a todo el mundo por primera vez un álbum completamente inédito. Bueno, pero esperen a ver, Fercho. Pero hablemos de la esencia de San Miguelito, porque ustedes iniciaron haciendo covers del maestro Jorge Velosa, que es como el padre de la carranga en nuestro país. Pero ahora tienen acordes un poco más de rock, un poco más de tropical. ¿Cómo es la esencia de San Miguelito? Así, esa era la idea de cuando Efra y Edwin iniciaron con el grupo. Respetaron mucho la ruana y el sombrero, pero ellos quisieron decir... Ellos empezaron, ¿no? Por sí hay que aclararlo, ellos son los mayores. Entonces, ellos empezaron respetando mucho la ruana y el sombrero, pero dijeron, bueno, tenemos que salir como nos gusta, hacer nuestra música folclórica. Queremos retomar que nuestro folclor no se muera con la música campesina. Y entonces, quisieron llegarle a los jóvenes... ¿Cómo le llegamos a los jóvenes? Baterías, muchas guitarras eléctricas, bajos, etcétera. Y ahí empieza a formarse San Miguelito y empieza a surgir San Miguelito con los nuevos sonidos. Bueno, vamos a escucharlos, por favor, con El Buen Mozo, que es una canción compuesta aquí por Efra. Sí. Porque eres el compositor de casi todas las canciones. Muchas gracias. Ahí como que le pasa de todo, el que más entusa, todo. Yo tengo unos añitos más que ellos, pero a yo no se me da nada que me llamen el viejo, el consuelo que me queda es que el corte va por parejo, así que entonces no hay problema. Pero sí es el que tiene más historia. Con respecto a la canción del Buen Mozo, antes de ir a... Me imagino que vamos a ver el video un ratito. Entonces, no, sencillo, una vez un amigo, por alguna razón, tristongo, porque lo había dejado la mujer en coplita, como lo hacen los campesinos de mi tierra, me dijo, Efrita, se fue sin dársele nada, mire la vida como es. Eso que le salió, El Buen Mozo, casi 100 fatigas al mes. Y cuando me dijo que 100 fatigas al mes, yo abrí los ojos y dije, uy, este maestro. Y nació la canción como un homenaje a la carrangoterapia y a vivir al despecho de una buena manera. Entonces, lo podemos... A ver, aquí un corito. Un corito. Y eso que le salió, El Buen Mozo, casi 100 fatigas al mes, le aguanté y me hacía loco, le fui fiel, pero me cansé, pero me cansé. ¡Bravo! ¡Wow! Señores. Para sacar la tusa. Este Buen Mozo está en el número dos del top tropical del National Report, es decir, que le ha ido demasiado bien. También ha gustado el género original de Carranga con rock con tropical y entre los jóvenes es un hit, ¿no? Por fortuna, la gente o los ciudadanos se van dando cuenta también que de la misma manera que uno encuentra un buen vecindario para vivir, que para quede cerquita el supermercado, que para que haya buen transporte, que para que los niños puedan jugar. De la misma manera que ustedes también cuando se van a una rumba sana, ustedes que se nota que rumbean bastante y se van a una rumba sana, ustedes llevan obviamente también un conductor elegido, que para que no haya lido, ¿cierto? De la misma manera, la Carranga y el ser humano, uno tiene que encontrar un buen vecindario musical, musiquita que le aporte a uno, musiquita que lo haga pensar a uno. No, no, es que no hay que caer en la facilidad de que todo masticado y en la facilidad, digo yo, de la grosería y de la morbosidad. Es mi opinión y esa es la opinión de la Carranga, ¿no? Entonces, la Carranga trae un contenido o unos contenidos muy bonitos y por fortuna los jóvenes ahora han encontrado en la Carranga una posibilidad para hacerlo. Esto ha hecho que la canción se expanda muchísimo más y los resultados, pues son el segundo puesto en el National Report en la categoría tropical, pues que creo que por encima de nosotros está Marc Anthony con... La Gozadera, la Gozadera. Exacto. Entonces, esto nos alegra mucho porque el género musical está expandiéndose en lugares en donde nunca había estado, como por ejemplo Cali, como por ejemplo el Cauca, Cartagena, Navarra, Roquilla. Entonces, pues bueno, nos alegra muchísimo. Que está bien trópico. Nos alegra mucho la Carranga de ustedes. Y lo van a llevar ustedes por otros países también. Estuvimos haciendo el año pasado una gira por los Estados Unidos, hicimos dos conciertos en Los Ángeles, uno en Las Vegas, otro en Nueva York y uno en Nueva Jersey. Me lo aprendí tanto el año pasado que lo recito, mejor dicho, a flor de piel. Este año vamos a volver el 7 de noviembre, nos vemos después de los conciertos, dijiste tú, después de los conciertos de Tibana, Ciénega, con Fresno, vamos a llegar y tomamos el avión del aeropuerto internacional de Tunja y llegamos justamente a Los Ángeles, nos vemos en el Hollywood Park el 7 de noviembre, gozando con toda la gente y con todos los latinos también. A carranquear, con la carranquear. Y cómo se nota aquí que Efra es el director, el requintista, el compositor y todo, porque casi nos abrieron los hermanos. Además, sí, tenemos que atraer el macho nosotros de vez en cuando, además de, depende al ranking, tenemos la fortuna de decir que pues nuestro mayor público son los jóvenes y los niños y pues estos son los que más mueven el mundo de las redes. Y pues gracias a eso también estamos en donde estamos y bueno, y toda la gente. A propósito, ya que tocamos la parte de las redes, nos pueden seguir en Twitter como arroba sanmiguelitos, con ese al final. En Twitter, en Twitter ya lo dije, en Instagram como arroba sanmiguelitos, igual en nuestra fanpage sanmiguelito. Y los invitamos a que vean en YouTube el video del Buen Mozo, ahí, el Buen Mozo, ahí lo ven. Está muy divertido. Cuánta bueno. Percho, Efra y Edwin, gracias por haberse pasado por acá. A ustedes, muchas gracias. Qué buena energía, qué buena música. Seguiremos escuchando al Buen Mozo, por supuesto. Y se pasa a todas las canciones del alto, que es su primer álbum. Así es, a propósito, perdóname, pueden descargar ya todas las canciones en nuestra página oficial, gruposanmiguelito.com, y también Spotify, iTunes, Deezer, bueno, en todas las plataformas de redes sociales. Ahí está la música.